Varias personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado este lunes por la mañana en un tramo de la carretera que conduce hacia Puerto de la Libertad. El suceso se registró sobre el kilómetro 26 de dicha carretera en el sector conocido como la Curva del Papaturro, cuando un camión perdió el control y terminó impactado contra dos postes ubicados al borde de la carretera. Tras este hecho, cuatro personas resultaron lesionadas y una de ellas fue liberada de la cabina del camión. Todos fueron llevados a un centro asistencial por elementos de comando de salvamento para recibir atención médica inmediata. Las costas de Filipinas se convirtieron en el escenario de un evento misterioso, luego de que millones de peces sardinas emergieron cubriendo kilómetros de playa con un brillo plateado. En redes sociales se han difundido videos mostrando a los peces desplazándose en enormes bancos, lo que proporcionó a los habitantes locales una oportunidad para agarrarlos con facilidad. Ciudadanos de la localidad de Masim, un pueblo de la isla de Sarangani, se mostraron asombrados por tal fenómeno inusual, incluso sembrando temor en muchos de ellos. En una de estas playas, más de 100 personas recogieron cada uno entre 20 y 30 kilogramos de sardinas. En diferentes plataformas virtuales, algunos internautas lo catalogaron como un acontecimiento de augurio negativo, mientras que otros lo interpretaron como el presagio de un desastre inminente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!